Nido de víboras Terminó la fiesta y hay que ponerse a trabajar. Es así que el recién instalado Congreso del Estado procedió al reparte de utilidades, en el que Morena sacó la mayor tajada con ocho comisiones legislativas, seguido del PAN con cuatro y de ahí para abajo hasta culminar con un movimiento auténtico social y movimiento ciudadano con una cada uno. En total fueron 24 las comisiones adjudicadas, entre ellas las de cajón, puntos constitucionales, hacienda, justicia, trabajo, derechos humanos y la vistosa de defensa de los límites de Quintana Roo, cuyo fin es evitar que yucatecos y campechanos se hagan dalle en parte del territorio, responsabilidad que cayó en la Morena María Fernanda Trejo. Algunos nombres de titulares de comisión son familiares, Hernán Villatoro, Tiara Schlesque, Eduardo Martínez Arcila, Chanito Toledo, el regreso de Cristina Torres y otros resultan novedosos, como Ana Pamplona. ¿Cuántas de las comisiones cumplirán con sus postulados y entregarán buenas cuentas? ¿Cuántas de ellas llegarán con sus titulares intactos o al menos perteneciendo al mismo partido? El juego comienza. El director general de Protección Civil en Benito Juárez, Antonio Fonseca León, alias El Lik, es un secreto asiduo a las telenovelas, en cuyo honor decidió replicar la trama de una de ellas, La Usurpadora. Pero lo que en la pantalla chica era drama y lagrimón de aquellos, en la versión local, es pura comedia de equivocaciones. Así, el primer error fue de la alcaldesa Mara Lezama, quien falló la puntería al nombrarlo en el cargo. Luego el yerro ha sido perpetuado por el mismo Fonseca León, a quien seguramente le gustó tanto que lo llamen licenciado, que decidió ir por la vida firmando como tal. Que total, allá afuera hay muchos que son licenciados de verdad, pero manejan taxis. Sin embargo, el hecho no pasó desapercibido para un ciudadano que ha interpuesto una denuncia contra el Lik ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de supresión de funciones. Es decir, que León no es como lo pintan, y menos si se llama Antonio Fonseca. El asunto no es tanto si el muchachón tiene capacidad o no para hacer la chamba que se supone que hace, sino que el mismo ayuntamiento incumple con la reglamentación para designar a los titulares de cada puesto. Si la ley no la respeta ni la misma autoridad, como el caso del dúo Cebada puso de manifiesto desde semanas atrás, su fuerza se queda en el papel, donde es poco más que tinta. ¿Ya preparó la matraca? Si es usted forofo de los informes de gobierno, esta es su semana. Hoy tocan Mara Lezama y Laura Fernández. Mañana Juan Cardillo y el viernes Laura Beristain y Víctor Mas. ¡Que los disfrute!